El Centro Nacional de Artes Escénicas, una de las construcciones más emblemáticas del Beijing posolímpico, está de celebración. Desde su inauguración han pasado nada más y nada menos que 10 años. Con motivo del simbólico aniversario, este edificio, conocido popularmente como El Huevo, ha organizado este viernes una jornada de puertas abiertas que incluye entrada gratuita y más de 70 actividades, como conciertos, representaciones de ópera y danza y exposiciones de arte. Se ofrecen asimismo conferencias de renombrados artistas que comparten sus historias personales. El Centro Nacional de Artes Escénicas, además, ha llevado espectáculos públicos a escuelas y hospitales. El Huevo es uno de los edificios modernos más representativos de la capital china, así como un teatro de clase mundial. Desde su apertura en diciembre de 2007 ha recibido a destacados artistas y compañías nacionales e internacionales y ha desarrollado una serie de programas educativos y divulgativos para acercar el arte al público general. CGTN en Español